Muy buenos días, muy buenas tardes. Quería agradecer su presencia, de todos los profesores, estudiantes y funcionarios que nos acompañan hoy día. Y por supuesto, en primer lugar, también de los profesores María Isabel Fritzvich, Jorge Hidalgo y... Ellos van a, como ustedes saben, van a contestar preguntas que se han enviado previamente. Y vamos a, digamos, contar con la presentación de este panel con el profesor Raúl Rodríguez, que nos acompaña ahora. Él es un destacado periodista de nuestra universidad, tiene mucha experiencia en radios como Biodío, Concierto y otras. Y actualmente es además el director de la Escuela de Periodismo del ICI, ¿verdad? Y exdirector de la radio Juan Gómez Millas durante 12 años. Ejerció además la presencia del capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Así es que agradezco mucho a Raúl, la verdad, que nos venga a acompañar hoy día en esta presentación, en este foro, que creo que es de mucha importancia para nosotros como Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias a la decana María Eugenia Góngora y también a la invitación que me ha hecho el equipo de Extensión y Comunicaciones para poder moderar este debate de Canato 2018-2022 de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sin duda, primero valorar estos espacios. Desde el 2011, uno de los temas que ha sido muy fuerte dentro del sistema universitario chileno ha sido la democracia del sistema universitario a nivel externo, pero también ha sido también una discusión importante cuáles son los espacios de democracia y participación que se dan al interior de las universidades. Así que, por lo tanto, es una asegurancia que podemos valorar triestamentalmente y encontrarnos acá con los tres candidatos para los próximos cuatro años en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida, entonces, a todas las personas que nos acompañan y que están conectándose con nosotros a través de la señal streaming de la Universidad de Chile que ha puesto a disposición el nodo audiovisual para este debate de candidaturas 2018-2022. Contarles que todas las decisiones, fechas, lugares, formatos y también extensión de los textos y las preguntas han sido consensuadas con los representantes de cada una de las tres candidaturas. Los candidatos y las candidatas responderán 15 preguntas que fueron enviadas por cada departamento de la Facultad y cada centro de la Facultad a ganar también del estamento funcionario y también de los estudiantes. Antes de comenzar propiamente las preguntas y la respuesta de los candidatos, les voy a explicar cuál va a ser el formato del debate que va a tener lugar durante los próximos minutos. Primero, el debate estará articulado en el desarrollo de preguntas que están de los cinco departamentos, ocho centros, funcionarios y estudiantes que hacen el total 15 preguntas que les señalaba anteriormente. Por otra parte, las unidades académicas de estos centros y también funcionarios y estudiantes aprovecharon algunas de ellas los 500 caracteres solicitados para enviar dos preguntas. En algunos casos son preguntas más largas, otras más cortas, a veces hay más de dos o tres preguntas dentro de los 500 caracteres, así que cada candidato o candidata va a ver qué responde de ellas o cómo puede aprovechar ese tiempo para poder responderle a cada una de las unidades, funcionarios y estudiantes que presentaron sus preguntas. Cada pregunta ha sido numerada por orden de recepción de la misma, del 1 al 15, que está en esta tómbola. Y el orden de respuesta será alfabético, es decir, comenzará respondiendo a quien tenga pierda, la profesora María Isabel Flisblitz, y continuará el profesor Jorge Hidalgo y seguirá al profesor Carlos Ruiz. Luego se irán rotando, también en orden alfabético, a medida que vayamos sacando las preguntas de esta tómbola. Cada candidato y candidata responderá una pregunta que será sortida en el momento como les señalaba. Cada candidato, en el momento de que comencemos con el orden alfabético, por ejemplo yo saco una bolita, que tiene el número 5, y voy a ver cuál es la pregunta 5, se la contaré a ustedes, también la podrán saber en este caso los candidatos que ya las tienen en sus manos, y esa persona, candidato o candidata, tendrá dos minutos y 30 segundos para poder responderla, y luego los otros dos candidatos o candidatas tendrán un minuto para poder replicar al candidato o también aportar algo desde su perspectiva o su candidatura a la pregunta que se ha planteado desde cada centro, unidad o funcionario o estudiantes. Al finalizar el debate, cada candidato y candidata tendrá tres minutos de libre uso para poder cerrar este debate inédito que tenemos acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades para el periodo 2018-2022. Dicho esto, explicando el formato del debate, vamos a brevemente a entregar una pequeña biografía y la experiencia académica que tienen nuestros candidatos y candidatas dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Comenzaré con la profesora María Isabel Fliflitz Fernández, profesora titular de la Universidad de Chile, profesora de latín y de griego clásicos, ha sido académica de la Universidad de Chile durante 40 años, del Centro de Estudios Clásicos antes de 1980 y del Departamento de Filosofía desde el año 1981. En la Facultad de Filosofía y Humanidades fue vicedecana por dos periodos, entre el año 1990 y 1998, decana por dos periodos, entre el año 1998 y 2006, directora académica entre 2006 y 2010, decana subrogante de marzo a junio del 2010 y nuevamente directora académica de junio de 2010 a noviembre de 2011. También fue coordinadora del Comité de Facultad para el Proyecto Bicentenario entre diciembre del 2010 y diciembre del 2016. Entre sus publicaciones figuran en conjunto con el profesor Humberto Giannini las traducciones de las categorías de Aristóteles del año 1988 y reeditado en el 2016 y dos que se encuentran en proceso de reedición, que es el Tratado Político de Baruch Espinosa y Cuestiones Disputadas acerca de lo malo de Tomás de Aquino, todas con la editorial universitaria. Otras publicaciones son Cuestiones Disputadas de los Pecados de Santo Tomás de Aquino, del año 2001, el ensayo Cuando los dioses callaron de los oráculos a los horóscopos, LOM, del año 2002, y acerca de la luz o del comienzo de las formas de Roberto Grossetesti, de la editorial universitaria del año 2017, gracias al premio Juvenal Hernández. Ha publicado además de Hildegard von Hintzen la traducción de Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales del año 2003 y en conjunto con María Eugenia Góngora y María José Ortuzar del Libro de las Obras Divinas, Herder, del año 2009. Gracias, profesora María Isabel Flippich. Ahora le da lugar al profesor Jorge Hidalgo Leuedé, bienvenido profesor, profesor de Estado en Historia y Geografía por la Universidad de Chile del año 1971, doctor de Filosofía de la Universidad de London del año 1987 y profesor titular de nuestra universidad desde el año 2001, Premio Nacional de Historia del año 2004. También fue coordinador académico del doctorado en Historia de la Universidad de Chile entre el año 2000 y 2006 y 2017 a la actualidad, director del departamento de posgrado de la Universidad de Chile entre el año 2002 y 2006, miembro de número de la Academia Chilena de Historia del año 2008, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades del año 2006 al 2010, conservador del Archivo Nacional entre el año 1990 y 1994, coordinador académico de la red de posgrado Humaniora 2011-2017 y presidente del comité editorial en el directorio de la editorial universitaria entre el año 2012 y 2007. Ha sido profesor en diversas universidades en Chile y en el extranjero. También podemos decir que entre sus diversas publicaciones destaca Historia Andina en Chile en dos volúmenes, 2004 y 2014, y más de 100 publicaciones que son en alto porcentaje resultados de proyectos Fondesi. De los que ha sido investigado responsable. Ha investigado la Historia Andina colonial de los corregimientos de Arica, Tarapacá y Atacama, analizando sus transformaciones y procesos demográficos, económicos, políticos y religiosos, destacando su capacidad de participación dentro de las condiciones de la sociedad europea, criolla dominante. Muchas gracias, profesor Jorge Hidalgo. Ahora queremos también conocer un poco de la historia de trabajo académico del profesor Carlos Ruiz Schneider. Bienvenido profesor, licenciado en filosofía de la Universidad de Chile. En 1996 obtuvo la habilitación para la dirección de investigaciones en la Universidad de París VIII. En la actualidad es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es senador universitario de nuestra misma casa de estudios, siendo su vicepresidente entre los años 2014 y 2016. Es el actual director de investigación y publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y entre el año 2011 y 2014 fue director del Departamento de Filosofía. Sumado a estos cargos de gestión universitaria, Carlos Ruiz cuenta con una larga trayectoria académica, la que se evidencia en sus múltiples publicaciones y en su constante participación en proyectos de investigación, contando además con reconocimientos externos. En el año 1993 obtuvo el Premio Municipal de Literatura por el premio, con el libro, bien digo, El pensamiento conservador en Chile de Editorial Universitaria, escrito en coautoría con el premio, que ya cuenta con dos ediciones. Y en el año 2014 obtuvo el Premio Juvenal Hernández por su libro, Construcción de Identidad, Creación de Sentido, de la editorial universitaria, escrito en coautoría con el profesor Marcos García de la Huerta. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Y a continuación damos inicio entonces al periodo de preguntas y respuestas de los candidatos y las réplicas correspondientes en los minutajes que ya señalamos. Recuerden, dos minutos y medio, el profesor que le toca responder o profesora, y luego la réplica de los otros dos candidatos durante un minuto. La idea es que se señale en ese tiempo y que puedan cerrar la idea dentro de ese periodo. Así que damos por comenzado este debate 2018-2022, decanado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Por lo tanto, voy a sacar ahora la primera bolita que va a corresponder al número de la pregunta que voy a tener que leer, obviamente, para todos ustedes, y va a responder en esta ocasión la profesora María Isabel Fliflitz. Número 11. Esto no es la lotería, pero vamos a hacerlo como que estamos sacando el número 11. El bingo, el premiado. Comenzamos entonces nuestro proceso de debate. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos y a todas que están llegando a todos los estamentos. Eso es muy importante, como lo señalaba, participación y democracia dentro de lo que es nuestro sistema universitario de la Universidad de Chile. Número 11. Pregunta del Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua. Profesora María Isabel Fliflitz. En el marco de la comprensión de la educación continua, dice la pregunta, como una parte de la educación permanente, cuya especificidad es el desarrollo profesional, cuál, a su juicio, es su comprensión del aporte de las humanidades al desarrollo de la profesión de los egresados de estas carreras, cómo se debiera asumir el desafío de la educación permanente en general y de la educación continua en particular, cómo debería promoverse la articulación entre saberes disciplinarios y pedagógicos provenientes de los departamentos y centros, recogiendo las capacidades y experiencias de la facultad en función de potenciar la educación continua. Profesora, desde ahora ya tiene dos minutos y treinta segundos para responder. Hola, buenos días o buenas tardes. Primero que nada, debo decir que sin haber buscado en internet y en el diccionario educación permanente, lo primero que se me ocurrió fue el verbo permanere. Disculpen que sea tan orgullosa para responder. ¿Y qué quiere decir permanecer a través de, o estar, estando a través del tiempo? Por lo tanto, ¿qué es lo que entiendo? Que la educación permanente es aquella que el ser humano comienza a recibir desde el minuto que nace hasta que se muere. O sea, puede ser a través de cosas formales o informales. Entiendo que eso será a lo que se refiere este centro por educación permanente. Y la educación continua es lo que se lleva a cabo acá, ¿no? Que es llevar a cabo diplomados, cursos, etcétera, etcétera, fundamentalmente para profesores en ejercicio. Pero ¿qué es lo que entiendo acá? Que los egresados de estas carreras, no entiendo cuáles son, serán los profesores, supongo yo. Y por lo tanto, ¿verdad?, pienso que el aporte de las humanidades al desarrollo de estas profesiones es fundamental. Obviamente que independientemente de que las carreras sean pedagogía en matemática, pedagogía en física o pedagogía en filosofía, ¿verdad?, da exactamente lo mismo cual sea la disciplina. Considero que las humanidades y la filosofía deben estar presentes en la formación de cualquier profesional, de cualquier carrera que se ejerza, ¿verdad?, en este país y en cualquier parte, por lo demás. Ahora, ¿el desafío de la educación permanente en general? Pues no lo sé. Yo creo que el desafío de la educación permanente es una cuestión que pasa por la cosa política, obviamente, ¿no? Por la cosa política, porque depende, ¿no es cierto?, de en qué país estamos, en qué continente estamos. Yo creo que en Chile, Sudamérica, ¿verdad?, creo que sí, que hay un estado de educación permanente a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el problema es, ¿no es cierto?, la diferencia de clases sociales, que duda cabe. Entonces, en ese sentido, no sé si nosotros como facultad o el Estado de Chile es el que debería preocuparse, ¿verdad?, 10 segundos, candidatos, de educación permanente. Ahora, la articulación de los saberes y la biología, yo creo que esa respuesta está clara. Tiempo. Muchas gracias. Y gracias por seguirse el tiempo también, María Isabel. Que saquen el micrófono mejor, ¿eso? Sí, perfecto. Jorge, disculpe, ahora tiene un minuto usted, y como dice el dicho, buen debate, puede estar en controversia respecto a lo que ha señalado la profesora, o usted aportar alguna otra idea a lo que es la pregunta que ha planteado el Centro de Estudios y Educación Continua de nuestra facultad. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Quisiera referirme a la última pregunta, y que tiene que ver con la formación general que entrega esta facultad, la articulación entre las disciplinas y los saberes pedagógicos, la formación pedagógica. Yo creo que en ambos terrenos nuestros egresados de las disciplinas pedagógicas deberían recibir una reactualización de los conocimientos y de las perspectivas que se quieren para los desarrollos curriculares. Sabemos bien que ni en los departamentos disciplinarios es posible entregar toda la información que requiere un profesional en el ejercicio de su carrera con todos los cambios que ocurren en el tiempo. Diez segundos. Por lo tanto, yo creo que esta articulación es fundamental y es parte de los compromisos de convivencia que debe haber entre educación y disciplinas dentro de esta facultad. Gracias, profesor Hidalgo. Un minuto, profesor Carlos Ruiz. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes también a todos. Y me impresiona realmente la asistencia a este foro. Me parece muy importante eso. Y los felicito por eso, digamos, por estar tan interesados en participar. Ahora, sobre la pregunta, dos cosas. Creo yo que la facultad ha dado un paso en esto muy importante con la creación del Centro de Estudios Continuos, cuyo estudio, digamos, de educación continua. Y el norte, entonces, es la formación continua y la formación permanente. Pero de esta manera la educación continua pasa del magisterio, especialmente pasa a formar parte de la estructura de la facultad. Y eso me parece muy importante. Ahora, ¿qué perspectivas se pueden incorporar desde a los egresados, por así decirlo, desde la formación continua? Me parece que una visión que tiene su centro en los saberes humanísticos, especialmente en relación con su potencial crítico. Esto es lo que creo que podríamos aportar. Perdón. Gracias, profesor. Vamos, ahora volvimos con el audio. Ahora vamos a la segunda pregunta. Recordarle ceñirse al tiempo ahora para no interrumpirlo, para decirle los 10 segundos, solamente cuando le diga el tiempo, por favor cerra la idea, para que no interrumpirlo durante su intervención. Y los micrófonos bien puestos también ahí. Ahora cada uno lo puede tener en la mano. Sí. Y en esta dirección más o menos de la boca. ¿Ya? Ahora nos vamos nuevamente a la tómbola para sacar la segunda pregunta de 15. Recordarles que estas preguntas corresponden a los distintos centros, unidades de la facultad y funcionarios y estudiantes que están participando de este debate 2018-2022. Nos vamos con la pregunta número 13. Exacto, pregunta 13, que corresponde al Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades. Dice así. Las y los estudiantes del pre y posgrado concordamos en que en la facultad existen dinámicas neoliberales y patriarcales, las cuales se verían reducidas por medio de medidas concretas que fortalezcan la triestamentalidad. ¿Qué opinión les merece ese diagnóstico? ¿Qué medidas concretas proponen para generar una democracia triestamental más robusta en la facultad de Filosofía y Humanidades? El tiempo de dos minutos y medio en esta ocasión es para el profesor Jorge Hidalgo. Parece que estoy sin sonido. Ahí se escucha, sí. Bueno, yo creo que esta pregunta de los estudiantes es una pregunta fundamental que hay que plantearse, pero que yo la entiendo de que estas dinámicas neoliberales y patriarcales no son propias solo de la facultad. Es una situación que acontece en la sociedad chilena y en el mundo internacional también. De hecho, estamos viendo todos los días noticias de cómo están reaccionando desde el cine a lo que está pasando en la iglesia. Entonces, hay una situación aquí a nivel mundial de una revolución cultural que hay que atender oportunamente. Yo creo que tenemos una historia muy larga en este sentido y que hay que cambiar y transformar y la participación triestamental creando comisiones que estudien, que valoren esta conducta es muy importante. Yo creo profundamente en la libertad académica, pero también creo en los límites. Yo creo que uno de los límites es el sexismo, el racismo y otras manifestaciones que son unas lacras dentro de instituciones como esta. Yo creo que en esos casos hay que crear criterios concordados entre los distintos estamentos de la universidad y que están trabajando en conjunto para poner un límite a esas situaciones. Y yo creo que con esto tengo suficiente. Gracias, profesor Hidalgo. Antes del tiempo, ha podido responder esta pregunta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades. Un minuto, réplica, profesor Carlos Ruiz. Yo lo que querría hacer ver es que sobre la participación triestamental creo que nos perdimos como universidad una gran oportunidad para deliberar y votar sobre estos temas al ser por la participación escasa de la comunidad en la propuesta del Senado Universitario. Pero respecto de la propuesta, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico y me parece que lo que se puede hacer ahora es fortalecer la participación de los estudiantes y funcionarios en los consejos de departamento, de facultad y de canato en temas pertinentes. Ahora, yo creo que los estudiantes de todas maneras influyen en estos temas aunque no voten. Pero yo creo que hay que buscar construir consejos asesores, tal vez del decano, decana, triestamentales o de estudiantes y funcionarios. Ahora, esto, por supuesto, tenemos que hacerlo dentro del marco de los estatutos actuales y entonces ese es el desafío. Gracias, profesor Carlos Ruiz. Es el tiempo de réplica de la profesora María Isabel Pliflitz. No sé si funciona, sí. Yo participé directamente en la discusión del establecimiento del Senado Universitario y fui también senadora universitaria, al igual que el profesor Ruiz. Y creo que esa triestamentalidad que se aplica en el Senado Universitario debería aplicarse a nivel de toda la universidad. No acontece así, como tampoco acontece que los espacios en esta facultad o en cualquiera de las facultades según reglamento en que los estudiantes y los funcionarios deben estar, no están. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que volver a revisar la norma y aplicarla como corresponde. Muchas gracias, profesora María Isabel Pliflitz, por compartir con nosotros su respuesta. Recordarles que en esta ocasión, a propósito de las declaraciones que han hecho los candidatos por la triestamentalidad, votan en el claustro académico para la elección del decano o decana 2018-2022 184 académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Vamos a la tercera pregunta. Pregunta número 4. Que corresponde al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Quien responde ahora es el profesor Carlos Ruiz. Profesor, ¿cuál es su propuesta para el desarrollo de los programas de posgrado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, considerando que enfrentan una mayor competencia a nivel nacional e internacional y que la universidad no tiene becas internas para apoyar a los estudiantes? En relación al mismo tema, otra pregunta. ¿Cómo piensa que se debiera apoyar el fortalecimiento de las plantas docentes y de la investigación en los claustros vinculados al posgrado? ¿Cómo considera que pueden potenciarse las perspectivas interdisciplinarias en las investigaciones de docentes y estudiantes? Profesor, dos minutos, treinta segundos. Gracias. Agradezco la pregunta. Bueno, que son varias preguntas en realidad. Ahora, creo que nuestros programas de posgrado deben apoyarse con todas nuestras fuerzas como facultad. Porque son la forma más cercana en que se ligan investigación en humanidad y formación de nuevos investigadores, la cual es la etapa en que nuestro papel como institución universitaria requiere de la mayor profundidad. Es cierto que hay una competencia mayor en el campo, pero esto se liga también con concepciones economicistas de la educación superior y en Chile, a una comprensión errada del rol del Estado en el financiamiento de la educación superior y la investigación, financiando a entidades privadas y también haciéndolo a través de fondos concursables. Tenemos que jugárnoslas, yo creo, criticando estas concepciones. Y algunas ideas como las de economía y sociedad del conocimiento, que son temas maestros del Banco Mundial y la OSD, y que me parecen funestas para la humanidad. Pero este es nuestro escenario y en él tenemos que actuar. Una manera en que podemos hacerlo, creo, es buscando que se aumenten los fondos y mejorar las métricas que se usan para evaluar los proyectos de investigación en humanidades, en la U y fuera de la U, a través de alianzas con otras facultades de la universidad y de otras universidades. Algo hemos avanzado en esto, y hay un compromiso muy importante del rector Vivaldi de crear una subdirección de humanidades en la dirección de investigación de la universidad. Y eso me parece que puede potenciar el desarrollo de los posgrados en la facultad y en otras partes. Gracias, profesor Carlos Ruiz. También antes del tiempo, ahora es el turno de la réplica de la profesora Flitzvitz. Bien, a propósito de la primera parte, que dice que la universidad no tiene becas internas. Es cierto, pero la facultad sí, aunque se hayan disminuido con el tiempo. Ahora, ¿cómo apoyar el fortalecimiento de las plantas docentes? Yo creo que la facultad va a tener que hacer una revisión total de la situación en que estamos como departamentos, centros, etc., y específicamente en el desarrollo del posgrado, que mi opinión personal es que está bastante mal colocado en este momento. Y creo que sobre la base de una discusión general de toda la facultad, vamos a tener que tomar algunas medidas en particular, ¿verdad?, para poder desarrollar todos los posgrados, no necesariamente este posgrado. Eso. Gracias, profesora. Es el turno del profesor Hidalgo. Es la réplica de un minuto a contar de este momento. Personalmente, considero que el posgrado es efectivamente una de las entidades más fundamentales para la Universidad de Chile, de acuerdo con su misión y su visión. Es el lugar donde se crean conocimientos y es el lugar donde se forman académicos para el futuro. En este sentido, yo creo que el posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidad históricamente ha cumplido un rol muy significativo en la formación de académicos de universidades que no son la Universidad de Chile, aunque también para la Universidad de Chile. Muchos académicos de universidades de provincias se han formado en estas aulas. Y eso está reflejando todavía la fuerte influencia y la fuerte importancia que tuvo la Universidad de Chile como una universidad laica, como una universidad humanista, pluralista, que entrega una visión que nos permite entender mejor cuáles son los deberes republicanos de la universidad. Muchas gracias. Ahora nos vamos a la cuarta pregunta. Ya terminamos la primera ronda de este debate 2018-2022 para el Decanato de la Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Estamos con los números altos todavía. Vamos a la pregunta número 14, que dice así. Corresponde a la pregunta realizada por el Centro de Estudios Judáicos. Responde la profesora María Isabel Fliffich. Profesora, dice, considerando las dificultades que implica funcionar con un departamento ficticio, entre comillas, como el de estudios culturales regionales, bajo el cual se agrupan los centros históricos de la facultad, a su juicio, ¿cuál es la propuesta de los candidatos a decana, en este caso usted, para fortalecer la institucionalidad y autonomía de cada uno de estos centros? Profesora, dos minutos, treinta segundos a contar de este minumento. Ok, gracias. Bueno, yo creo que esta no es solo la situación del Centro de Estudios Judáicos, es la situación de todos los centros que se les llama, o se les ha llamado, permanentes, ¿verdad? Tanto por la universidad como por la facultad. Ahora, estos centros que están bajo el paraguas del departamento, voy a agregar, de estudios culturales regionales, que es una ficción, es una realidad, pero eso no es un problema exclusivamente nuestro, y yo creo que nosotros no hemos dado suficiente pelea contra, no es cierto, las rectorías y los consejos de decanos, y bueno, y el Senado, no sé si está al cabo de esto, yo creo que hay que dar la pelea para que estos centros sean permanentes, y algunos otros de la facultad también, como C, clase GK, ¿verdad? Y, no es cierto, que puedan tener sus académicos propios y que por lo tanto la ficción de su, incluso de su propia existencia, ¿no? Se acabe en la Universidad de Chile y que sean reconocidos. Y eso yo creo que es suficiente para todos los centros. Gracias, profesora. Entonces, es el turno de un minuto del profesor Jorge Hidalgo. Bueno, yo creo que el Centro Estudio Judaico como el Centro Estudios Árabes y el Centro Estudios Bizantinos son del tipo de institucionalidad que ha prestigiado la facultad. Y esta idea de un departamento ficticio que fue una solución en algún momento y que ahora despierta críticas tanto del Centro Estudio Judaico como del Centro Estudios Árabes muestra un nivel de insatisfacción que hay que estudiar y buscar una solución. Yo no estoy en este minuto para entregar soluciones de sacar un cornejo del sombrero, pero creo que hay que hay que pensar cuando los académicos expresan insatisfacciones de qué manera podemos contribuir a que esa insatisfacción desaparezca. Gracias, profesor. Es su turno. Profesor Carlos Ruiz, un minuto para poder hacer respuesta a la profesora Chris. La propuesta del Centro Estudios Árabes que se liga, como dicen, como ustedes dijeron, con el Centro Estudios Judaico me parece que es interesante la idea es, releo su, bueno, a lo mejor va a venir esta pregunta, pero me estoy anticipando, la idea es que los centros tengan sus propios profesores y eso me parece que es una propuesta interesante y que tendríamos que ver. Ahora, eso por supuesto no lo podemos proponer ahora ni decidir ahora, eso tiene que ser un tema de consejo de facultad, pero yo creo que eso podría ser una vía para ayudar en esta, digamos, en esta permanente tensión a veces entre centros y departamentos. Gracias. Gracias, profesor. Recordarles que pueden apagar los celulares, dejarlo en modo avión o en silencio, por favor. Recordarles que estamos saliendo por streaming de la Universidad de Chile gracias al nuevo audiovisual de nuestra casa de estudios. Y nos vamos a la quinta pregunta que es el número 10. La pregunta número 10 corresponde del estamento funcionario. Dice, las y los funcionarios se enfrentan diversos tipos de problemas en su trabajo como disparidad de sueldos, definición de cargos y actividades no relacionadas con sus labores, descuentos por olvido enmarcaje a pesar de trabajar el día, mala calidad en la atención en el casino, entre otros problemas. En ocasiones, este tipo de problemas quedan en conocimiento de las jefaturas y no de las autoridades máximas de la facultad. Profesor Hidalgo, a su juicio, ¿qué acciones y medidas tomaría para resolver la falta de comunicación y la solución a estos problemas que plantea legítimamente el estamento funcionario? Bueno, como primera cosa, yo creo que, como todos los académicos y los estudiantes, tenemos una deuda con los funcionarios porque realmente desempeñan una labor fundamental en esta facultad con sueldos que son normalmente de un nivel modesto y desarrollan sus actividades con mucha dedicación. Ahora, lo que plantean los funcionarios refleja una situación que me llama la atención, o sea, porque en la estructura de la facultad, a quien le corresponde encabezar todos los problemas administrativos de la universidad es al vicedecano, ¿ya? y correspondería entonces que el vicedecano creara las condiciones para la comunicación con los funcionarios y que no las demandas de los funcionarios se detuvieran en los rangos medios de los propios funcionarios. Yo creo que hay mucha cosa de lo que nos falta funcionar adecuadamente, de que la convivencia permita decir las cosas con franqueza, pero al mismo tiempo resolverlas adecuadamente y en las instancias que corresponden. Creo que esto es simplemente un mal funcionamiento que no debiera ser y que debe corregirse. Gracias, profesor Hidalgo. Un minuto para replicar el profesor Carlos Ruiz. Muy bien. Yo me he podido reunir con la directiva de los funcionarios y también insisten ellos en el tema de comunicación, que yo creo que es algo con las autoridades y en eso tenemos sin duda que avanzar. Más, ahora, para los temas específicos, yo también me reuní con el director de finanzas, con el director económico de la facultad y lo que él me dice es que claro que en estas demandas específicas hay algunas que son, por ejemplo, temas como los atrasos, etcétera, que tienen que ver con estatutos y con estatutos administrativos. Entonces, que no es demasiado lo que se puede hacer en estos casos, pero en otros sí y en todo caso concuerdo un poco con el diagnóstico del profesor Hidalgo en términos de que lo que incluso es absolutamente claro es que las remuneraciones de nuestros funcionarios como las de los académicos por los demás de esta facultad son bajos. son el pitito también ahí, nos avisa. Profesora, un minuto para replicar. Yo creo que para solucionar la falta de comunicación hay que establecer espacios de diálogo, primera cuestión, ¿no? Y además, hacer que los funcionarios participen en aquellas instancias en que les corresponde, que duda cabe, y escucharlo. No creo que solo la persona del vicedecano sea el único responsable de esta situación. Yo creo que todos como académicos y funcionarios, ¿verdad? de la universidad tenemos que lograr una comunidad, ¿verdad? Y junto con los estudiantes que obviamente no reciben sueldo, sino que al revés, ¿verdad? Pagan para estar muchos de ellos en esta institución, pero creo que falta comunicación y falta espacios de discusión en esta facultad, ¿verdad? Y eso es lo fundamental desde mi punto de vista. Gracias, profesora. Vamos a la sexta ronda de preguntas. El profesor Carlos Ruiz y es la pregunta número 15. Ojo que esta fue la decimoquinta pregunta que llegó que corresponde al Departamento de Estudios Pedagógicos ALDEP de la Universidad de Chile. Profesor Ruiz dice, la formación inicial docente supone un conjunto de exigencias que los centros formadores deben cumplir para formar profesores y profesoras pertinentes para el país y ajustados a estándares de calidad que son materia de ley. Profesor Ruiz, ¿qué propone para potenciar la tarea del DEP, del Departamento de Estudios Pedagógicos de su facultad y cómo debiese organizarse un pregrado que conduce a un profesional de la pedagogía? Profesor, dos minutos y treinta segundos. Gracias. Bueno, yo creo en primer lugar que en la facultad hemos hecho un, hemos dado en realidad una lucha un poco por incluir como una de nuestras disciplinas y como una de nuestras inquietudes fundamentales a la pedagogía y esto es algo que desde la decana Inverniz en el 94 que tiene su refuerzo en los años desde el 2005 en adelante 2008 cuando se discute la facultad de educación y ha seguido en adelante. Ahora, yo creo que lo que es muy importante en términos de la tarea del DEP en la formación de profesores tiene que ver un poco con dos cosas. Primero tiene que ver con de alguna manera hacer posible que haya estos dos tipos de formación pedagógica que tenemos una que es formación post licenciatura y una que es formación desde los primeros años. Esto yo creo que tenemos que en la facultad hacerlo compatible y eso es algo que se está también trabajando por ejemplo en una comisión especial del Senado Universitario que está estableciendo una política de educación para la Universidad de Chile que tiene un rango normativo y entonces en esa dirección estamos trabajando ahí. Ahora, en segundo lugar me parece también que es muy importante como se ha dicho o como lo dije en otra pregunta potenciar la formación humanística de nuestros profesores porque también aquí en este sentido humanista y con esto quiero agregar también la potencialidad crítica y la potencialidad reflexiva y crítica que tienen que tener nuestros profesores porque en esto también la educación hay que tener conciencia es un campo en disputa en la Universidad de Chile es un campo en disputa entre visiones más o menos tecnocráticas que se expresan en centros y ahora por ejemplo también con mucha fuerza en un instituto de rectoría de investigación en educación y lo que es el espíritu por así decirlo de la formación de profesores en esta facultad y yo creo que eso hay que potenciarlo y yo creo que eso es algo que es lo que nuestra facultad tiene que estar digamos tiene que seguir en este en este combate que yo creo que fue también muy digamos apoyado por la decana María Eugenia Góngora gracias profesor Ruiz un minuto para replicar profesora Flickrich el hilo de lo que decía el profesor Ruiz yo creo que si hay algún aspecto que se ha potenciado durante este último o los dos últimos decanatos es precisamente la pedagogía ¿verdad? o sea se han contratado académicos nuevos en una cantidad bastante ingente y yo creo que el DEP ¿verdad? tiene que convencerse que es parte de esta facultad de filosofía y humanidad y que somos todos departamentos iguales que no hay diferencias ¿verdad? ahora su tarea yo creo que es sumamente importante y creo que la facultad debería colaborar con algo que yo propongo que son los magísteres ¿verdad? para los profesores fundamentalmente para que actualicen ¿verdad? su disciplina en ese sentido ¿verdad? ¿cómo debe organizarse un pregrado? eso está organizado ¿verdad? y está organizado en la escuela de pregrado yo creo que aquí hay que a no ser que la pedagogía sea otra cosa ¿verdad? distinta y que no pertenece a la facultad de filosofía y humanidad y que ese es un problema curioso gracias profesor Jorge Hidalgo un minuto para replicar la respuesta del profesor Carlos Ruiz o aportar otras ideas yo voy por la línea de aportar otras ideas creo que el departamento de estudios pedagógicos forma parte esencial de esta facultad y que tiene una historia muy larga en la propia Universidad de Chile que ha centrado durante su larga trayectoria en nuestra facultad la formación de profesores con el correr de tiempo esto se ha traducido en formación de profesores de investigadores en estudios educacionales o pedagógicos en distintas áreas y la verdad es que como dice Carlos estamos en una situación en un plano de lucha interno dentro de la Universidad acerca de cómo se debe enfrentar y mejorar esta situación de la pedagogía ahora por otra parte en conversaciones informales con algunos académicos del DEP me han hecho ver que muchos de ellos tienen nombramientos por 21 horas lo que significa que están en una situación de inferioridad con relación a otros académicos gracias profesor Jorge Hidalgo y nos preparamos entonces ahora para la séptima pregunta 184 profesoras y profesores van a decidir el próximo 4 de junio quién va a ser el decano o la decana de filosofía y humanidades para el próximo periodo 2018 2022 nos vamos con la pregunta número 8 la pregunta número 8 corresponde vamos a ver inmediatamente a qué centro o unidad corresponde al centro de estudios árabes profesora María Isabel Flisfich va a responder la siguiente pregunta dice en relación a la existencia del departamento de estudios culturales regionales considerando que su articulación no responde a ningún criterio académico que su existencia tan solo virtual más que facilitar entorpece la gestión académica y administrativa puesto que afecta en las facultades de los directores de los centros históricos y considerando además que según los estatutos de la universidad los centros pueden tener profesores propios y que a diferencia de los creados durante la década de los 90 los centros históricos tienen sus propios profesores y ahora la pregunta dice cuál es su posición en relación a restablecer la adscripción de los profesores a sus centros como ha sido manifestado reiteradamente por los claustros académicos de cada una de estas unidades y sus directores profesora bien creo que ya de alguna manera se respondió esto a propósito del centro de estudios bizantino verdad o el centro de estudios judaicos en realidad ahora yo estoy totalmente de acuerdo verdad en que la adscripción de los profesores debe ser a los centros ya lo dije y no es cierto los claustros académicos de cada una de las unidades y los directores tienen que estar allí han cumplido una tarea sensacional el centro de estudios árabes fundamentalmente tiene una tarea impresionante en esta facultad y yo creo que todos ustedes lo saben no solo en extensión sino que además en docencia en investigación por lo tanto yo creo que hay que dar la pelea ante el consejo universitario y ante el senado para que estos centros vuelvan a tener su propia instancia verdad que sean académicos de ese centro verdad y que borremos de una buena vez del mapa ese departamento fantasma eso gracias profesora profesor Jorge Hidalgo un minuto para replicar a contar de este momento bueno como he señalado anteriormente yo creo que estas son cuestiones que hay que estudiar ya hay que revisarlas crear comisiones que analicen esto con más detalle y luego de eso tomar un acuerdo del consejo del consejo de facultad y llevar adelante estos acuerdos a las instancias superiores ahora yo creo personalmente de que hay una diferencia importante entre los centros históricos y los centros nuevos los centros históricos están centrados en temas muy específicos ya centro estudios bizantinos centro estudios árabes centro estudios judaicos los centros nuevos centro estudios culturales americanos el centro estudios de género son de por sí centros interdisciplinarios y que por lo tanto la pertenencia de esos investigadores que están incluidos en esos centros es perfectamente normal porque es precisamente la intención de la universidad que los centros interdisciplinarios congreguen personas que vienen de distintos orígenes y que den origen tiempo profesor muchas gracias por seguirse al tiempo profesor Carlos Ruiz usted puede replicar lo que ha dicho la profesora o también poder aportar con otras ideas o propuestas en general como lo dije también en la pregunta anterior compacto este criterio que propone el centro estudios regionales en términos de la descripción de profesores ahora pero yo creo también que hay que proceder aquí con tomando bastantes resguardos en términos de lo que dice el profesor Hidalgo porque efectivamente los concursos y además a lo mejor de pronto no es malo que haya profesores que tengan esta sobre todo si se quiere generar interdisciplinariedad que tengan esta adscripción diferenciada pero esto ha generado más problemas aparentemente que ha solucionado cuestiones que estaban presentes entonces yo creo que la idea central tendría que ser claro en el consejo de facultad que los miembros de los centros estén como profesores adscritos fundamentalmente a los centros gracias profesor Carlos Ruiz cuando son las 12 con 27 minutos estamos en la mitad del debate 2018-2022 para elegir al decano o decana del próximo periodo 2018-2022 de nuestra universidad pasamos entonces a la pregunta número 8 que va a responder el profesor Jorge Hidalgo y van a replicar no la secuencia 8 ahora vamos a ver el número claro la octava la octava pregunta corresponde al número 12 del departamento de ciencias históricas profesor dice usted ¿cómo se plantea conciliar el creciente aumento de la matrícula y las subsecuentes recargas en docencia que esto implica con un genuino fomento de la investigación y sus derivados cuál a su juicio debiera ser la relación entre los centros y departamentos en los siguientes ámbitos uno criterios de contrataciones de los centros y el departamento perdón criterios de contrataciones de académicos que no siempre coinciden perdón entre las necesidades de los centros y el departamento dos derecho a voto en elecciones de autoridades y tres responsabilidades de gestión y finalmente el número cuatro distribución de la carga académica profesor dos minutos y treinta segundos en la carta que dirigí a los académicos señalaba de que hay un cierto descontento de los de los académicos por el exceso de carga que tienen en sus respectivas unidades y que el crecimiento de la facultad es en ese sentido un tema que debe ser analizado en cada caso en función de de sus méritos y en función también de cuánto es lo que podemos crecer paulatinamente sin contratar nuevos académicos o si es necesario contratar nuevos académicos para esto yo creo que hay que crear condiciones para una discusión general en la facultad porque este es un problema transversal de esto se quejan muchos departamentos entonces hay que crear comisiones que piensen en cuáles son los criterios para el crecimiento de la planta académica y estos criterios a mi juicio deben pensarse sobre los criterios de justicia que es lo que corresponde en cada caso con con criterios también de que sea validado este por las instancias correspondientes y pensando también en la equidad de pensar de que estos distintos departamentos o distintas facultades que necesitan este crecimiento sea también pensado no solo con el criterio de la propia unidad sino también de un criterio más general de facultad ahora yo creo que el crecimiento de la matrícula es una necesidad histórica de la Universidad de Chile esto ya se ha discutido en Consejo Universitario en el Senado y en muchas otras instancias debido a que la Universidad de Chile se ha jibarizado por el crecimiento general del sistema y la Universidad de Chile se ha ido quedando con menos influencia en el quehacer nacional es fundamental que nosotros tengamos más peso en el país y para tener más peso en el país tenemos que tener más egresados y eso implica pensar en planes de crecimiento yo creo que hay que pensar en planes de desarrollo de cuatro años por lo menos pensando en todos los compromisos que se nos vienen encima tanto de crecimiento de la planta académica como de los compromisos y deudas de la facultad hay que pensar a largo plazo y eso tiene que pensarse no con un programa con un marco de desarrollo abstracto sino que con cifras con plazos y con con evaluación también tiempo profesor muchas gracias un minuto para replicar profesor Carlos Ruiz muy bien si a mi me parece también que el tema del aumento de la matrícula es un tema estratégico de la universidad entonces tenemos que tenemos que pensar y planificar ese crecimiento y ese crecimiento naturalmente tiene que tener que ver con también con tratación de nuevos académicos porque es evidente que no se puede crecer con la misma planta pero eso es también un punto que tiene que ver con el tema del financiamiento general de la universidad porque si si estamos creciendo en términos y si queremos tener una matrícula que nos haga más significativos en la sociedad chilena tenemos también que tener para eso un apoyo estatal que sea coherente con ese crecimiento gracias profesor que opina usted profesora María Isabel Flicich a ver voy a tratar de contestar literalmente aquí el uno criterios de contrataciones de académicos que no coinciden entre centro y departamento yo creo que esta es una situación particular que afecta directamente historia y pienso que alude a la diferencia entre centro y departamento por eso que cuando decían que no los centros culturales son distintos es que no son distintos porque si no no se producirían estas discusiones ¿verdad? yo creo que hay que separarlos esa es mi opinión derecho a voto en elecciones de autoridad me imagino a que se refiere que los que pertenecen a CECLA o a Género votan para director del departamento bueno esos son los conflictos que hay que superar diría yo y distribución de la carga académica es un tema que se ha discutido mucho aquí en la facultad creo que hay un programa que dice cuánto debe gastar en docencia de pregrado o posgrado ¿no es cierto? un académico a jornada completa etcétera etcétera tanto en investigación creo que es una cuestión que también se tiene que discutir muchas gracias a los tres ahora nos vamos a la novena pregunta de 15 que han presentado las distintas unidades de la facultad de filosofía y humanidades y también el estamento funcionario y el centro de estudiantes pregunta número 7 que va a responder el profesor Carlos Ruiz y van a tener un minuto para poder replicar su respuesta o aportar con otras ideas o visiones los profesores Hidalgo y Flippich la pregunta número 7 corresponde al departamento de literatura profesor Ruiz dice la facultad pretende acoger más estudiantes es decir vamos casi en la misma línea de la pregunta anterior y mejorar la oferta por lo tanto los académicos deberán administrar ese crecimiento al mismo tiempo investigar publicar y participar en concursos para financiar estadías de investigación y visitas de otras universidades sin que se vea una política satisfactoria de parte de la facultad para contratar a los académicos que pudieran cumplir todas estas tareas en este contexto y aquí va la pregunta para usted dice ¿cuál será la política del futuro decanato en este caso usted como decano con respecto a nuevos concursos para completar y ampliar el equipo de académicos o el cuerpo docente? la respuesta sigue un poco lo que estaba desarrollando en mi respuesta anterior ahora yo creo aquí que hay dos temas tal vez para pensar en general en esta pregunta el primero tal vez es el tema de financiamiento que señale antes y el de remuneraciones aquí tenemos como lo hemos hecho ver en el Senado una brecha para la facultad muy importante por la diferencia entre el reajuste al sector público y los aportes del nivel central que tiene que ser cubierto por las facultades es un sistema que conviene a las facultades con grandes proyectos con el Estado y con privados pero no a nosotros pero esto está pendiente todavía en el Senado cómo se resuelve este tema que es fundamental para el financiamiento y por lo tanto también para crecimiento en términos de contrataciones concursos etc el segundo punto es la normativa sobre remuneraciones también aprobada por el Senado universitario hace varios meses y que debiera incidir en una mayor equidad entre las facultades y que aún no se implementa yo creo que esta es una tarea muy importante en este sentido porque nos permite crecer para la decana o decano futura ahora el segundo tema yo creo que también tiene que ver con esta sobrecarga esta sensación de malestar y de sobrecarga de trabajo que está bien difundida por las reuniones que he tenido en los departamentos con los departamentos y yo creo que esto tiene que ver con el perfil de los académicos y académicas que están marcados por la manera como se miden nuestras actividades y las de nuestros estudiantes probablemente también la de los funcionarios por las leyes de educación superior y el financiamiento estatal investigación acreditaciones pero también por los concursos internos en la universidad que tienen la misma lógica internacionalización estadía y llegos de viaje lo que empieza a pasar aquí es que estos instrumentos de medida por ejemplo lo acabamos de experimentar en la acreditación del doctorado en filosofía estos instrumentos de medida no son neutros sino que lo que pasa es que los profesores empezamos como se sabe en educación a a estudiar y a tratar de de hacer nuestras carreras conforme a los test se habla de la enseñanza de una enseñanza que se ciña a los test entonces son los test los que empiezan y son las medidas las que empiezan a mandar en la universidad muchas gracias profesora usted opina lo mismo que el profesor o que acentos pondría usted a propósito de la pregunta al departamento de literatura dice carlos creo que el problema de los sueldos es un tema fundamental en esta facultad para todos ¿verdad? académicos y funcionarios y eso es una realidad que viene desde muchos años atrás en que están divididos los sueldos de los académicos y de los funcionarios ¿no es cierto? en tramos y nosotros por supuesto como corresponde a una facultad de filosofía y humanidad irónicamente hablando ¿verdad? estamos entre no sé si los más más bajos parece que no hay otros que están sacaron el loto con los más más bajos ¿no? entonces francamente creo que esa cuestión debe corregirse hasta cuando es mi pregunta a las autoridades de la universidad de Chile ¿somos peores que ingeniería que economía ¿verdad? y que otras facultades que ganan mucho más que nosotros esa es mi pregunta gracias profesora profesor Hidalgo usted también ahora tiene un minuto para poder compartir visiones o también poner otros acentos otros puntos de vista yo coincido en algunos de los aspectos que acá se han señalado pero también quiero recordar algunas cosas o sea en este en el periodo de nuestra decana hubo un cambio en el presupuesto que recibía la facultad por una un estudio que hizo el profesor Brieva cuando era decano en la facultad lo que ha significado un aumento del presupuesto de la facultad de alrededor de 300 millones entiendo pero yo no he tenido la oportunidad de ver las cifras ni analizarlas y eso sigue siendo así hasta ahora no ha variado ya entonces 276 millones que se aumentaron y que habría que también considerar que eso fue como una apertura porque en el consejo o en el consejo universitario la lucha por los recursos entre las distintas facultades es bastante complicada y desde hace muchos años las universidades las facultades y la propia universidad han tratado un modelo que en el fondo le dice profesor tiempo muchas gracias no fui yo no soy tan mago por si acaso ya muchas gracias después de nada el tiempo acuérdense tienen al final de la ronda de preguntas de las 15 tienen 3 minutos cada candidato y candidata en este caso para poder abordar algún tema pendiente o terminar alguna idea que quedó inconclusa por el mago del micrófono ya nos vamos a la décima pregunta de 15 va a comenzar la profesora es la pregunta número 6 no es cierto Magdalena 6 para no equivocarme no soy experto en el bingo y en el loto por si acaso usted si dice por acá ya pregunta número 6 profesora dice del departamento de filosofía según el plan de desarrollo estratégico de nuestra facultad una de las amenazas que atenta contra nuestras disciplinas humanísticas consiste en la abre comillas presión por la adopción acrítica de modelos tecnocráticos en la formación de humanidades y educación cierre comillas pregunta para usted que acciones y orientaciones proyectan implementar para frenar esta tendencia y hacer prevalecer la especificidad de nuestras disciplinas en la generación de conocimientos y saberes profesora dos minutos y medio ok a ver yo cuando leí las preguntas debo confesar que no sé si entendí lo que se dice en el proyecto de la facultad y tampoco entiendo mucho la pregunta de mi departamento a lo mejor es por eso porque es de filosofía ¿verdad? la encuentro media críptica ahora si los modelos tecnocráticos han funcionado en esta institución y en muchas instituciones y en el país ¿verdad? ahora que esta facultad ¿no es cierto? haya adoptado muchos de los modelos tecnocráticos en la formación en humanidades y educación debo confesar que no lo tengo muy claro no me pareciera ¿verdad? siempre hemos luchado porque la filosofía y las humanidades se diferencien ¿verdad? de las disciplinas voy a decir tecnocráticas poniéndolo eso entre comillas ¿verdad? ahora la especificidad de nuestras disciplinas ¿verdad? yo creo que las hemos venido defendiendo desde hace muchos años ¿verdad? desde que esta facultad salió del instituto pedagógico en adelante ha sido una lucha permanente de nosotros como académicos de los estudiantes de los funcionarios nos hemos puesto la camiseta ¿verdad? la chaqueta y todo lo que se les puede ocurrir a ustedes ¿verdad? por defender nuestras disciplinas ¿verdad? y desde un momento en adelante ¿verdad? también la pedagogía ¿verdad? o la educación voy a decir más bien entonces en ese sentido ¿verdad? no creo que nosotros tengamos cuestiones tecnocráticas a no ser que en la administración de esta universidad tengamos que asumir cosas tecnocráticas como como acontece en cualquier institución que debe administrarse sobre todo que administra muchos recursos ¿verdad? pero yo no tengo muy claro que eso sea así en esta facultad y el resto no lo entiendo en verdad soy franca gracias profesora profesor Hidalgo usted que fue decano de la facultad ¿qué le diría a su colega y profesora también decana en su momento a propósito de la respuesta que ha dado al departamento de filosofía? no aló ahí sí bueno yo encuentro que María Isabel apunta a cuestiones que son en esa comprensión de la pregunta perfectamente correcta ahora yo creo que la pregunta apunta a la idea de que estamos sometidos a algún tipo de de medición tecnocrática en el sentido de paper easy como se llamaba publicaciones indexadas y cosas de ese tipo ahora yo creo que han habido desde hace varios años ya esfuerzos de las distintas áreas arte humanidades para contrarrestar esto y sobre todo revalorar por ejemplo el aporte de los libros sin embargo siguen habiendo dentro de la universidad y fuera de la universidad unas maneras de medir las cosas que nos obligan en cierta manera a sacar adelante ese tipo de publicaciones ahora en relación al departamento a la pregunta que aquí se hace yo creo que muchas gracias vaya sumando ahí para que lo pueda responder al final los tres minutos que va a tener para poder responder todo lo que no ha podido en los segundos anteriores profesor Carlos Ruiz tiene un minuto para replicar a la profesora Flitzgrich claro yo entiendo también la pregunta como este ambiente más general que es un ambiente de amenaza creo que lo he tratado de decir antes pero acciones y orientaciones bueno una que no sé si mencioné es que hemos logrado un grupo de académicos de la facultad digamos conversando con el rector Vivaldi actuar en un sentido que me parece bastante positivo en esto y es que se cree esto que mencionaba de que se cree una subdirección de investigación en humanidades al interior de la dirección de investigación de la Universidad de Chile yo creo que esto es muy positivo y puede redundar en una evaluación y una métrica digamos más adecuada a los proyectos de humanidades y esto porque como lo decía antes también la métrica no es neutral no es indiferente empezamos a funcionar como académicos de acuerdo a las métricas entonces tenemos que actuar sobre eso muchas gracias pasamos a la undécima pregunta de nuestro debate en la facultad de filosofía de humanidades para el próximo periodo 2018-2022 decano o decana lo sabremos el próximo 4 de junio y si hay segunda vuelta ¿cuándo sería a todo esto? 18 de junio aquí me dice ¿no es? pregunta 3 profesor Hidalgo quedan solo 12 días para la elección primera vuelta ¿qué nos dice usted respecto a lo siguiente que plantea el departamento de lingüística de nuestra facultad de filosofía y humanidades dice aunque participa sustantivamente en dos programas de pregrado presta servicios a todas las licenciaturas con los cursos de idioma y publica revistas indexadas dos en escopus el departamento de lingüística ha tenido históricamente un déficit de académicos al punto de que es el departamento con menos académicos en la facultad por lo que sabemos también es la unidad con más honorarios todo esta sobrecarga dificulta el avance de la carrera y precariza a sus miembros lo que consecuentemente afecta al desarrollo académico de la unidad que tiene entre sus proyectos la creación del doctorado en lingüística y aquí viene la pregunta ¿qué medidas ha pensado tomar para remediar esta situación? por otra parte se ha propuesto la creación de un centro de enseñanza de idiomas y culturas considerando los límites que tenemos en recursos económicos y académicos con que cuenta actualmente la facultad segunda pregunta ¿cómo piensa usted que este centro podría implementarse y funcionar de manera adecuada? profesor bueno yo creo que aquí hay muchas preguntas y temas algunos de los cuales ya se han planteado como esto de la necesidad que tienen distintas unidades académicas por incrementar sus académicos ahora en el caso específico del departamento de lingüística yo recuerdo que en mi periodo de decano precisamente era uno de los departamentos que estaba más débiles dentro de la dentro de la facultad y que incluso habían críticas con respecto a su nivel de productividad eso ha cambiado sustancialmente hoy día la mayor parte de esos académicos tienen sus doctorados y tienen publicaciones y aparece que siguen haciendo esta cantidad de cursos que son el recuerdo de cursos que yo recuerdo era muy alto el que había en el departamento de lingüística yo hice lo posible por ayudarlos recuerdo haber recibido muchos agradecimientos en su oportunidad de quienes estaban a cargo de ese departamento pero hay perdón decana ya pero a cambio de eso pienso de que esta pregunta que ellos hacen con respecto a la creación del centro de enseñanza de idiomas y culturas creo yo que es un tema bastante grande porque refleja que efectivamente hay una contradicción en los planes de la facultad por una parte el departamento siente que está sobrecargado y que lo van a hacer trabajar en líneas que no le corresponden y por otro se plantea un centro que a mi juicio requiere mayor discusión ahora creo que es una cosa necesaria pero hay que discutirlo ya y no no se puede resolver simplemente como una expresión de buena voluntad o aceptar las ideas por lo que va a significar en términos de venta que son necesarias pero que puede significar también un desastre gracias profesor Hidalgo es el tiempo para poder replicar lo que usted ha dicho cuál es su opinión profesor Carlos Ruiz sobre esta pregunta yo comparto el diagnóstico que hace el departamento de lingüística y me parece que tareas fundamentales de un departamento no pueden estar a cargo de profesores honorarios los pagos honorarios yo creo que deberían ser algo completamente extraordinario en una universidad estatal por lo que pienso que hay que revertir esa situación a partir claro ya de próximos ejercicios presupuestarios el proyecto doctorado tiene que ver con esta situación que tendríamos que cambiar ahora esto significa naturalmente aumento de recursos pero en el caso de lingüística lo que me parece también a propósito de la carga es que de nuevo tenemos que tal vez mirar un poco con más detalle la carga de los académicos en general porque no es lo mismo probablemente la carga que tiene un profesor a cargo de enseñar un idioma y de hacerlo con todos por ejemplo el caso de inglés etcétera con todo el tiempo que eso requiere que el caso de un profesor pongamos un profesor muchas gracias profesora tiene un minuto para poder replicar lo que ha dicho el profesor Hidalgo o también complementar alguna idea propia a ver yo creo que históricamente lingüística son dos departamentos o varios más que se fundieron allí verdad si recordamos la historia de esta facultad y la del pedagógico así que eso no es nuevo ahora considero que efectivamente es el departamento más pequeño va a haber que estudiar esa situación y creo que va a haber que acoger las distintas realidades de los departamentos y ver las maneras de que aumenten el número de académicos verdad ahora el centro enseñanza idiomas y culturas que yo lo tomé en mi propuesta verdad para decanato me parece que es interesante obviamente que es recién una propuesta hay que estudiarlo ver los costos verdad pero pienso que debería implementarse y debería funcionar obviamente de modo adecuado si es que tenemos las capacidades para hacerlo eso gracias profesora nos vamos a la duodécima pregunta un total de 15 en este debate que tenemos acá en la facultad de filosofía en el auditorio Rolando Meya pregunta número 2 la pregunta número 2 corresponde al centro de estudios griegos bizantinos y neo helénicos va a responderle al profesor Carlos Ruiz profesor usted estaría dispuesto a apoyar la institucionalización de la docencia del diplomado como una tercera forma de docencia junto a la de pregrado y posgrado esta docencia no es una actividad de extensión en la que normalmente no hay resultados medibles dice este centro el mínimo de horas de aula es de 72 horas para el de diplomado y el centro de estudios griegos tiene 1 con 224 horas de aula los alumnos pagan matrícula pagan arancel tienen control de asistencia tres pruebas como mínimo examen final y nota que se consignan en un acta que se guarda en la facultad se trata de un proceso de enseñanza aprendizaje con resultados evaluables o medibles hace más de 20 años que existe esta realidad y hay que conocerla y reconocerla institucionalmente no puede ser asimilada a una conferencia a una presentación de libros a un concierto o actividades semejantes de extensión profesor me parece que como en el caso de los centros judaicos y los otros centros permanentes de la facultad y los centros de general esta es una demanda que me parece válida y que comparto ahora sobre todo también habiendo además vivido lo que es la realidad de estos diplomados por ejemplo en el caso del diplomado de filosofía política en que yo hago ahí clases con otros estudiantes ahora son lugares digamos muy interesantes de encuentro con trabajo de estudiantes con trabajo de doctorandos entonces yo creo que me parece algo muy interesante incorporar a esta modalidad digamos como una tercera forma de ejercer labores académicas ahora eso no depende completamente de la facultad yo pertenezco a la comisión de docencia e investigación del senado universitario y ciertamente me imagino que eso tiene que pasar también por el consejo universitario bueno por el consejo de facultad el consejo universitario pero también por el senado entonces yo creo que pero las razones que se dan en este en esta pregunta en realidad me parecen muy bien articuladas y yo creo que habría que seguir trabajando en términos de fortalecer eso para poder llegar a que esto sea reconocido como una forma de digamos de docencia o de de pertenencia a la academia gracias profesor Carlos Ruiz antes del tiempo y ahora quien va a opinar lo mismo disentir o también proponer otra cosa a la profesora María Isabel Flixpich bien en realidad a mí me parece que el centro debería tener claro que la docencia verdad existe una docencia de extensión y una docencia de postítulo en los diplomas entonces no es que no exista esta tercera forma de docencia lo que pasa es que el centro ha reclamado permanentemente que entre la docencia de pregrado la docencia de posgrado verdad y esta docencia que se realiza fundamentalmente en estos centros verdad como que no es comparable yo creo que sí en verdad porque entre otras cosas sí se reconoce porque se dan certificados verdad aunque sea un diplomado de extensión que tiene una corta duración se dan certificados que se supone que son bajo el alero de la universidad de Chile entonces en ese sentido es una docencia reconocida verdad ahora que lugar en la importancia de las prioridades estratégicas de las facultades que yo creo que los centros siempre han tenido muchas gracias profesor Jorge Hidalgo tiene un minuto ahí sí yo creo que hay una legislación universitaria con respecto a esto que es clara como acaba de señalar María Isabel en el sentido de que hay diplomados de extensión y diplomados de postítulos el diplomado de postítulos debería estar vinculado con el departamento de posgrado o sea eso es una porque evidentemente se trata de un título que ya tiene una previa un grado previo o una licenciatura previa yo creo que en esta cosa de que si el programa tiene 224 horas de aula yo creo que lo aconsejable en este caso es dividir ese programa en varios y no tratar de modificar una cosa que ha sido estudiada discutida en la universidad hace mucho tiempo perdonen que sea franco pero yo creo que así hay que responder muchas gracias nos vamos a la décimo tercera pregunta estamos entrando ojo a la última ronda cerramos y tenemos tres minutos cada candidato y candidata para poder redondear profundizar o proponer otras ideas que quizá nos han dicho dentro de este espacio de debate inicial pregunta número 5 se demoró pero llegó centro de estudios de género y cultura en américa latina propósito de nuestros debates que tenemos en nuestro país en nuestra universidad y quien inicia esta ronda de respuestas ahora no es cierto la profesora Flitz Flitz profesora dice ¿se compromete usted con la idea de promover una educación no sexista y la transversalización del enfoque de género en nuestra facultad y universidad con medidas como la creación a nivel de pregrado de cursos obligatorios o la incorporación en los perfiles de egresos de competencias al respecto así mismo segunda pregunta ¿cómo ve el fortalecimiento a nivel de posgrado de los programas en estudios de género en un contexto de precariedad de contrataciones académicas? profesora dos minutos y medio bien la primera pregunta que es absolutamente general creo que sí estoy de acuerdo con todo este movimiento que existe hoy en día a nivel país ¿verdad? y no necesariamente en esta facultad sino que en toda la universidad y en muchas universidades creo que efectivamente tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes desde el momento que ingresan ¿verdad? un enfoque de género ¿verdad? y en ese sentido creo que debería haber cursos generales bueno, las mallas ahora están cambiadas ¿verdad? yo no las conozco estrictamente ¿verdad? en el fondo pero creo que debería instalarse en alguna instancia ¿verdad? el enfoque de género y eso me parece que debe ser obligatorio sin duda para todos los estudiantes que ingresen a esta universidad diría yo ahora respecto del nivel del posgrado sé que el centro de estudios de género está bastante alicaído respecto del número de académicos ¿verdad? y creo que en ese sentido debería fortalecerse ¿qué duda cabe? y creo que habría que ver cómo ¿no es cierto? los centros no son disminuidos favoreciendo a los departamentos creo que en ese sentido género es un centro que ha estado bastante alicaído junto con el centro de estudios judaicos ¿verdad? y pienso que la facultad tiene que poner el ojo ¿verdad? en estas especialidades y darles el apoyo necesario gracias profesora una de la tarde profesor ¿cómo usted se hace cargo de esta pregunta? o le respondo o replica lo que ha dicho la profesora Splitsch como señalé anteriormente me parece que este tema es un tema altamente político y es un tema transversal o sea el centro de género no tiene el monopolio de los temas de género tiene una especialización importante en esa idea pero el género se puede estudiar desde la historia desde la filosofía desde la literatura desde la lingüística desde el arte es decir son muchas muchas las expresiones que se pueden adoptar y por lo tanto no solo cursos que tengan que ver con el género del centro de estudios de género sino también yo apoyaría la idea de que de los departamentos surgieran estudios de género desde sus propias especialidades ahora con respecto a la a la situación de la precariedad y las tiempo profesor gracias profesor Carlos Ruiz como se hace cargo usted también de esta pregunta considerando el debate universitario nacional si yo tengo sobre esta pregunta claro una postura que en términos de que también debería ser en términos de los distintos departamentos como se pensara la incorporación de cursos y de módulos y de cursos seminarios en fin sobre el tema de género y esto debería ser algo que esté presente en todos los departamentos ahora sobre la idea de cursos obligatorios tengo una cierta digamos tengo muchas dudas sobre esto primero bueno en primer lugar porque una demanda en la facultad ha sido por tener más cursos electivos entonces poner cursos obligatorios me parece algo complejo ahora si se hace cosa de la que yo no estaría en contra sin embargo tenemos que claro mirar muy con mucha detención los temas que se tratarían porque los temas de género son tiempo profesor gracias profesor nos vamos a la penúltima pregunta recuerden que pueden seguir la señal streaming de uchile.cl ahí se meten a la señal streaming de este debate 2018 2022 decano decana los haremos el 4 de junio o el 18 de junio si que hay segunda vuelta nos vamos con la pregunta número 9 que corresponde al centro de estudios cognitivos va a responder el profesor Hidalgo y va a tener un minuto para poder replicar dicha respuesta los dos otros candidatos profesor Hidalgo dice de qué forma se compensará el trabajo de las acreditaciones ya que la universidad no contempla ningún mecanismo para hacerlo si el déficit de la facultad aumenta segunda pregunta qué mecanismos se implementarán para solucionar el problema dos minutos minutos y medio me parece que aquí hay varias cosas que están en la pregunta o sea y que se pueden entender de distintas maneras de qué forma se compensará el trabajo de las acreditaciones ya que la universidad no contempla ningún mecanismo para hacerlo me parece entender en esto de que se refiere a quién está a cargo de hacer las acreditaciones y tiene alguna algún tipo de compensación por ese trabajo yo personalmente pienso de que los coordinadores de los programas cuentan con una asignación presupuestaria para ejercer su función y si tienen la mala suerte que les toque hacer la acreditación yo soy yo soy de la idea que no que no implica en este caso una asignación especial sino que hay que hacerla dentro de los términos que están allí señalados ahora el tema del déficit de la facultad es un problema que como señaló Mario como se ha insinuado perdón el profesor Carlos Ruiz es un tema estructural estamos constantemente sufriendo déficis de la facultad que se producen por cambios de un aumento del gasto en alguna línea no contemplado o que es obligado que obliga entonces a adquirir estas estas deudas ahora ¿qué mecanismos se implementarán para solucionar el problema? yo creo que aquí mal que nos pese tenemos que buscar soluciones que por una parte pueden ser políticas a nivel central de la universidad pero no una política de súplica sino una política de demanda y por otra también se requiere que nosotros seamos capaces de generar planes de desarrollo perfectamente financiados en un plazo de cuatro años eso requiere estudio requiere participación de los académicos que sean más competentes en esta línea crear grupos de trabajo y pensar en términos de largo plazo yo diría que no hay soluciones mágicas ¿ya? y que se nos vienen tiempos muy difíciles en términos económicos y que vamos a tener que saber cómo enfrentarlos pero tenemos que enfrentarlos desde la verdad desde la transparencia y desde criterios que sean justos y validados para todos muchas gracias tiene su tiempo un minuto profesor Carlos Ruiz una pregunta que me parece muy importante en el escenario actual y el futuro de doctorados que van a estar obligatoriamente tener que estar acreditados y los estudios de magister van a tener que acreditarse en la CNA entonces un tema que no podemos no abordar y esto tiene que hacerse a través de fortalecer la administración académica en este punto complementando el trabajo de las escuelas de pre y posgrado tal vez con una unidad más fuerte y más potente de aseguramiento de la calidad esto yo creo que va a ser una obligación no hay que mirarlo además solo como mayor gasto sino que también como inversión para hablar como los economistas gracias profesor profesora tiene un minuto a ver estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Ruiz porque en verdad existe en esta facultad una unidad que se que colabora con las acreditaciones claro que con las acreditaciones del pregrado yo en mi propuesta había dicho que me parece que es muy fundamental que el posgrado también tenga una colaboración a propósito de este tema de las acreditaciones yo entiendo que si a alguien voy a decir un chilenismo le cargan la mata verdad con hacer toda la documentación respecto de la acreditación XX sea cual sea pregrado o posgrado verdad es una tarea excesiva entonces en ese sentido yo creo que tiene que ser un tema de facultad y de la unidad correspondiente muchas gracias profesora y nos vamos con la última pregunta esta ronda de 15 que han presentado las distintas unidades y el estamento funcionario y también los estudiantes y corresponde a la número 1 que va a responder el profesor Ruiz y va a tener dos minutos y medio y van a finalizar replicando aportando otras ideas o otros comentarios también los dos profesores o otros candidatos y candidatas profesor dice ¿cuál es su percepción y qué valor le atribuye usted al trabajo llevado a cabo por el comité de ética de la investigación en ciencias sociales y humanidades desde su creación? segunda pregunta ¿qué lugar de importancia le asignaría a dicha unidad académica en el contexto de las prioridades estratégicas de nuestra facultad? específicamente nos referimos en este caso en relación con el fomento desarrollo o mejoramiento de la investigación que tanto interesa a la institución universitaria y considerando que el año pasado el comité consiguió ser parte del estado de Chile y consiguió de él la acreditación oficial para su funcionamiento profesor gracias yo creo que es un gran logro de las personas que trabajan en este centro y de la facultad el lugar que tienen en relación con los proyectos de investigación no solo de humanidades sino también de ciencias sociales tengo la impresión de que con las nuevas prioridades sobre género y diversidad su rol va a ir en aumento y tendremos que construir eso es lo que propongo una relación mucho más estrecha tal vez que este centro de alguna manera esté integrado a la dirección de investigación de la que deberán formar una parte esencial bueno no todos pero prácticamente todos los proyectos de investigación en la facultad tienen que tener un informe del centro de ética entonces esto tiene que hacerse de una manera yo creo mucho más integrada y me parece repito muy algo que un centro que tiene que ser absolutamente apoyado porque tiene este papel que no es solo de nuestra facultad sino que es un papel a nivel campo por así decirlo tal vez no con la facultad de ciencias pero sí con sociales y el ICI y bachillerato gracias profesor profesora tiene un minuto su último minuto dentro de esta ronda de 15 preguntas bien quiero decir solamente que hay una diferencia entre lo que es el centro de estudios de ética aplicada no es cierto que corresponde a cualquiera de los centros de los tantos centros que existen en esta facultad y el comité de ética de la investigación de ciencias sociales y humanidades verdad que es específicamente no es cierto el que consiguió la acreditación oficial del estado de Chile para su funcionamiento ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Ruiz yo creo que hay que incorporarlo a posgrado verdad y que eso sea como a ver no sé si una unidad pero que esté bajo el alero de la escuela del posgrado verdad y el centro yo creo que el centro realiza verdad funciones específicas en torno a sus a sus estudios de ética aplicada aparte digamos de este comité específico que se dedica a revisar todos los proyectos de investigación ya sean fondes y tú otros no es cierto que dicen relación con profesora muchas gracias profesor Hidalgo tiene su último minuto dentro de esta tanda de 15 preguntas bueno yo creo que este reconocimiento del estado merece la felicitación de la facultad del comité de ética de la investigación en ciencias sociales y humanidades todos sabemos que cualquier investigación que tiene que ver con con seres humanos y con los derechos que ellos tienen cuando son objetos de una investigación merece ciertas condiciones de respeto en algunos casos anonimato etcétera y es importante que exista una unidad que esté presente para defender los derechos de los llamados informantes por una parte y un reconocimiento a quienes entregan sus propios conocimientos para la creación universitaria gracias profesor Jorge Hidalgo hemos terminado la parte más medular del debate en el decanato de filosofía y humanidades para tener un próximo decano decana el 4 de junio o el 18 de junio en la segunda vuelta con un claustro elector de 184 académicas y académicos de esta facultad a continuación cada candidato y candidata tendrá 3 minutos dentro de esos 3 minutos pueden completar alguna idea o ideas que quedaron pendientes poder sumar o comunicar algunas propuestas que quizá no han sido bien comunicadas o que falta por comunicar y quieren hacerlo en esta instancia y también poder responder por qué quiere ser decano o tendría que ser decana o decano en el próximo periodo profesora a propósito de eso mismo pensando también ya le tocará lo propio al profesor Ruiz a su modo porque usted quiere ser decana en el próximo periodo o tendría que ser la próxima decana de la facultad de filosofía y humanidades no lo sé esa sería mi primera respuesta en broma ¿verdad? obviamente bien yo quiero recordarle a los colegas y a los estudiantes y a los funcionarios que yo presenté una propuesta de programa bastante específica respecto de todas las actividades ¿no es cierto? que nosotros realizamos pregrado posgrado investigación extensión ¿verdad? y otros puntos obviamente que administración ¿verdad? y la vinculación con el medio y a mí me parece que allí ¿verdad? hay cuestiones que son interesantes de ver creo que yo destacaría ¿verdad? la creación de magísteres profesionalizantes para el magisterio que falta que hace en este país en todas las especialidades ¿verdad? y que eso de alguna manera liga ¿verdad? los departamentos históricos de esta facultad y la pedagogía que pareciera que estamos permanentemente ¿verdad? en una vereda diferente y yo creo que eso no es así así como también pareciera que se sienten en veredas diferentes los académicos que están en los centros ¿verdad? sea históricos o no históricos y los académicos propiamente de la facultad por decirlo de alguna manera creo que en ese sentido desde un punto de vista netamente humano falta mucha conversación en esta facultad creo que no hemos aprovechado los espacios que nos da incluso la legislación vigente ¿no? y creo que debemos retomar esas discusiones y esas conversaciones respecto de muchas de las preguntas que han surgido acá y que a lo mejor ¿no es cierto? nosotros hemos dado un atisbo nomás de respuesta y que dentro de nuestra comunidad ¿verdad? puede haber muchas otras posibilidades de soluciones o de vías de trabajo para llegar a alguna solución ¿por qué me gustaría ser decana? ¿verdad? porque alguien diría oye pero esta señora ha sido no sé cuántas veces decana vice decana etcétera etcétera creo que este es un momento de la institución ¿verdad? en que es interesante intervenir y tratar de mejorar algunas cuestiones que desde mi punto de vista no han funcionado bien en esta facultad que me disculpe la señora decana ¿verdad? no voy a hacer una enumeración de alguna manera lo digo en mi propuesta pero creo que esta facultad tiene que reunirse y buscar los caminos para solucionar muchos de los problemas ahora claramente el signo pesos está por arriba de todos nosotros allá arriba en una nube y que la pregunta es bueno sí pero y cómo si la universidad no da más plata yo creo que aquí hay que hacer exigencias a la universidad porque no puede ser que la facultad no reciba lo que corresponde eso muchas gracias le damos un aplauso a la profesora Flitz Flitz nuevamente gracias profesora profesor Hidalgo también además de las propuestas y las ideas ¿por qué usted quiere volver a ser decano en los próximos cuatro años de su facultad de filosofía y humanidades? bueno primero que nada quiero agradecer esta circunstancia y esta oportunidad de haber podido ser candidato a decano o sea esto es una cosa que me anima me anima mucho porque he tratado de recoger algunas inquietudes de académicos que muchas veces permanecen anónimos que están muy lejanos del cuarto piso y que tienen también sus demandas y tienen también sus posibilidades de plantear programas de desarrollo yo creo que esa es una cuestión que para mí es significativa yo creo que la facultad requiere de cambios pero los cambios tienen que hacerse dentro de un nivel de convivencia importante que hay que crear las condiciones para esa convivencia y buscar la solución a todos los problemas que afectan a todas las unidades yo leyendo este conjunto de 15 preguntas me llamaba la atención que hay pocas preguntas generales casi todas las preguntas tienen que ver con las necesidades o las perspectivas de la unidad en sí misma y no pensar en el contexto político global en que estamos viviendo en el contexto global que el problema del financiamiento de su unidad es el financiamiento de la facultad también y es el financiamiento de la universidad de Chile es el financiamiento de la educación pública es el financiamiento también de la educación municipal y otras instancias con las cuales en los presupuestos generales de la nación se entra en competencia yo creo que tenemos que pensar en términos políticos más globales y no pensar con exclusión de quien piensa distinto que nosotros yo creo que los principios la visión que tiene la universidad de Chile es importante rescatarla a cada rato para no caer en exclusiones yo creo que es importante que se piense como se piense reconozcamos en que somos parte de una unidad de un sistema que requiere de modificaciones que requiere de ajustes pero que también tiene que hacerlos en términos de cordialidad y con una mirada de futuro con una mirada del compromiso que tiene la facultad con Chile y con América Latina probablemente o sea no es tampoco que estemos sesgados a analizar solamente el contorno o el entorno de lo inmediato yo creo en la libertad de investigación creo en la necesidad de desarrollar el posgrado creo en la necesidad de que continuemos fortaleciendo nuestro pregrado y todas las actividades de extensión que sean posibles hacer porque los problemas de esta facultad no empiezan aquí empiezan en un problema país muchas gracias y un aplauso al profesor Jorge Gal profesor Carlos Ruiz ya lo decía al inicio le doy también a su modo yo estoy en el tercer piso en el ISE y usted quiere estar en el cuarto ya profesor a diferencia de la profesora y también del profesor Hidalgo usted está potulando para ser por primera vez decano de la facultad de filosofía y humanidades porque usted cree que tiene que ser elegido y ojalá me imagino que quiere serlo en primera vuelta el tercer piso del ISEI equivale al cuarto por eso se lo digo yo estoy en el tercero claro que yo hago clases en el ISEI también lo sé profesor bueno lo que querría en primer lugar es agradecer la presencia como lo dije al comienzo de todos ustedes y las preguntas tengo con ellas un poco la sensación extraña por una parte pero por otra esperable de que todas de alguna manera me parecen expresar mis propias preguntas inquietudes y propósitos eso tal vez lo que significa haber vivido toda mi experiencia en la universidad antes de mi exoneración y desde mi retorno el 90 en esta facultad con muchos de ustedes no con todos porque hay algunos mucho más jóvenes claro pero las preguntas entonces me parecen expresar distintas formas de querer hacer algo muy parecido ahora yo lo que querría decir en primer lugar es que el grupo que está trabajando conmigo en esta candidatura creyó importante que lo que fuera un programa fuera hecho también de una manera colectiva desde este grupo que fueron toda una serie de comisiones abiertas en principio y en eso hemos estado trabajando y vamos a tener finalmente ese programa por lo menos en sus líneas generales en esta semana el viernes para que ustedes puedan votar informadamente sobre ya más en concreto sobre propuestas de cada candidatura para señalar simplemente los temas que me que me interesan fundamentalmente que estaban también en mi carta de hace unos días en primer lugar yo comparto lo que decía tal vez al final el profesor Hidalgo es decir que tenemos que ser capaces también de salir de los digamos de los intereses y de las demandas de la facultad y de los departamentos porque estamos en una universidad y estamos en un país con leyes de educación superior con leyes de universidades estatales que nos afectan con la construcción de una serie de aparatos como agencias acreditadoras etcétera que nos afectan y inciden poderosamente en lo que hacemos entonces tenemos que tener más presencia para defender nuestros puntos de vista en la universidad y en el país presencia pública en general esto me parece una cuestión muy importante que yo querría desarrollar en la facultad ahora como está en mi carta también los temas que me parecen fundamentales son en primer lugar esta defensa de las humanidades de la que hemos hablado también el incentivar la participación y la creación de una comunidad más digamos con mayor cercanía en la facultad y eso incluye por cierto a los académicos pero también a los estudiantes y también a los funcionarios entonces eso es un segundo desafío que para mí es muy importante el tercero es el tema de la convivencia tiempo profesor muchas gracias un aplauso para el profesor lo primero agradecerle a todos los presentes académicos académicas funcionarios funcionarias estudiantes que han participado y han venido a este debate para el próximo decanato 2018-2022 y también la gentileza de los profesores y candidatos y candidatas de poder ajustarse al tiempo y de poder exponer sus ideas muchísimas gracias y nos encontramos en otra oportunidad gracias